Eh tú pringao, ven pa'ca ¿Pero por qué me llamas pringao? Buscamos gente para nuestro clan, te apuntas ¿Cómo se llama vuestro clan? Los tigritos Los tigritos ¡Que no te rías! ¿Y qué se supone que tengo que hacer para unirme a vuestro clan? Tenemos que hacer unas pruebas, bot ¿Pero por qué me llamas bot si ni me conoces? ¡Porque eres un bot! Venga, vamos, que lo primero es hacer un POP contra mí Venga, va Madre mía, te voy a ganar, chaval Eso ya lo veremos Eh, ya puedo entrar a vuestro clan, ¿no? Grande me has flipado, ahora me tienes que echar un POP a mí Vale, vale Sí, seguro que eres malísimo ¿Pero cómo que malísimo? Sí, seguro que te gano, bot Que seguro que me ganas Ahora que os he ganado a los dos, sí que puedo entrar, ¿no? Eh... Y se van, tío